Y desde Carolina del Norte, viejo, aquí, sus amigos de Nivel Codiciado, saludos a mi compa de Nudleme, mi compa de Azteca Studios, y por supuesto también a NCST, viejo, Charat se llama Boys, y dice más o menos así, dice Infierro. La troca hasta el suelo, así es como la navego, digan lo que digan, es mi gusto y mi dinero. Con una plumita, de estilis voy consumiendo, a la dona damita, para que me quite el sueño. Así es como yo la navego, no ocupo con probarles eso, amanecido en mi troca, con el olor a pura mota, no hay que olvidar el cinto rojo, porque eres atraído por el toco. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo no me ando con mamadas, me convierto en diálogo con una mala jugada, voy a seguirle inhalando, para seguirle otro rato. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!